Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy las noticias de moda con Infobae.com. Martín Fierro de la Moda 2019. Será la primera edición de esta variante del premio y la gala ya tiene fecha y lugar. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía de la Argentina por primera vez lanzará los Martín Fierro de la Moda 2019 para premiar el estilo y el look de actrices, actores, conductores, realizadores y protagonistas de los medios de comunicación. Día, horario y lugar de una noche a pura alfombra roja. La edición de los Martín Fierro de la Moda 2019 se realizará la noche del 16 de octubre. Leemos de F.com, la moda rinde homenaje a los héroes del Bicentenario de la Independencia colombiana. La ciudad de Tunja, por cuyas calles cabalgó Simón Bolívar, se vistió la noche de este lunes de gala para homenajear con un desfile de modas a la heroína colombiana Juana Velasco de Gallo, quien hace 200 años confeccionó las ropas del Ejército Libertador. El desfile Bicentenario Colombia, del que hicieron parte seis exponentes de la moda latinoamericana provenientes de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y el país anfitrión, tuvo como hilo conductor la artesanía. Pasamos a elcomercio.com. Una marca ecuatoriana desfilará en la Semana de la Moda de Nueva York. Fernanda Salgado, con su marca Lula Quirey, será la primera diseñadora ecuatoriana en presentar una colección durante la Semana de la Moda de Nueva York, una de las plataformas de moda más importantes del mundo, junto a Londres, Milán y París. La cita será del 6 al 13 de septiembre de 2019, fechas en las que se mostrarán las propuestas para la primavera-verano 2020. Tenemos de MSN.com cinco peinados que nunca pasarán de moda. Número uno, pixi con flequillo de helado. Número dos, ondas suaves. Número tres, recogido con flequillo de cortina. Número cuatro, rizos definidos. Número cinco, ultraláceo con flequillo desfilado. Leemos de cosmopolitan.com, hay un concurso de moda en el que podrás estudiar los looks de Kate Middleton y Meghan Markle. La Universidad de Glasgow acaba de anunciar la temática de su nuevo curso de moda online, los looks de Kate y Meghan y su repercusión en la sociedad y los medios de comunicación. Según las fuentes de la propia universidad, el objetivo no es otro que el de analizar la repercusión de sus estilismos en la era de los medios de la comunicación y de los celebrities. En un titular de elsoldemexico.com.mx, más que una moda, la camiseta es una rebelde con causa. La prenda se convirtió en una prenda fresca y ligera que con el paso del tiempo confirma su lado rebelde y contestatario. De manga corta, sin botones y cuellos a la caja, así de sencillo es el patrón de la camiseta que se utiliza para andar por la casa, para dormir, para hacer deporte, ir a la oficina, salir a cenar y también para bailar. Hoy se presentan infinidad de formas y colores, además de mostrar su lado contestatario con potentes mensajes sociales, medioambientales o políticos. Tenemos de la obra.com.ec, la moda se destapa en Atuntaki. Atuntaki se prepara para recibir a los turistas en el feriado, en el cual se desarrollará una nueva edición de la expoferia denominada Pasarela Verano Atuntaki 2019. Este evento concentrará a 150 expositores que darán a conocer las últimas tendencias de la moda, confeccionadas en las fábricas de este sitio de Imbabura. Atuntaki es la cabecera de Antonio Ante, el cantón más pequeño de Imbabura, ubicado a 100 kilómetros al norte de Quito. Leemos de Fashionnetwork.com, Bath Week anuncia su programación para su edición Primavera Verano 2019. La Buenos Aires Fashion Week acaba de dar a conocer el programa de los desfiles de su próxima edición Primavera Verano 2019, que se realizará del 14 al 16 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta 2019. Tenemos también de Fashionnetwork.com, Rakuten reemplaza a Amazon como patrocinador principal de la Fashion Week de Tokio. Rakuten se ha asociado con la Japan Fashion Week Organization y será ahora el patrocinador principal de la Semana de la Moda de Tokio. El evento se llamará ahora Rakuten Fashion Week Tokio y tendrá lugar en octubre. Rakuten sustituye como patrocinador principal del evento a Amazon, que fue el sponsor de la Semana de la Moda de Tokio en su edición anterior. Leemos de esmoda.elpais.com, 8 pasos sencillos pero de gran impacto para que tu rutina de belleza sea 100% sostenible. Número 1. Reduce los envases. Número 2. Y cuando no puedas, reutilízalos. Número 3. Di adiós a los discos de algodón. Número 4. Pon orden en tu armario de belleza. Número 5. Pásate a los cepillos de madera. Número 6. Y a la copa menstrual y las cuchillas no desechables. Número 7. Si algo no te va bien, regálalo. Y número 8. Recicla lo que uses. En un grupo de noticias de sala de prensa y nexmoda.com tenemos consumidor versión 2019. Los estilos mentales de los consumidores colombianos cambian con mayor velocidad. Conocerlos permite encontrar oportunidades y diseñar productos, servicios y experiencias que trascienden los momentos de compra. Aquí una guía para entender qué esperan ellos de las marcas. Conveniencia e inmediatez. Mejores marcas y consumo más consciente. Autenticidad e individualismo. Y zoom al consumidor colombiano. Leemos también de sala de prensa y nexmoda.com retos para el futuro. Este año las empresas del sistema de moda deben afrontar seis desafíos que plantea el mercado y convertirlos en oportunidades para garantizar su sostenibilidad. Esto es diversificar mercados, crecer las exportaciones, practicar la ética, promover la innovación, impulsar la competitividad y formar talentos. Continuamos con la misma web y el titular Planeta Naranja. La creatividad es un recurso inagotable, un motor de innovación y una herramienta para impulsar economías más competitivas y diversificadas. En este artículo encontramos algunos de los resultados que le dejan las industrias creativas al mundo. Continuamos con sala de prensa y nexmoda y empresarios a la potencia. Desde emprendimientos hasta marcas posicionadas en el mercado, estas son tres experiencias del sistema de moda con altas dosis de creatividad. Semilleros de talento, de la selva para el mundo y moda y música, una buena fórmula. Y nuestra última noticia del día también es con sala de prensa inexmoda.com y dice el titular Macro Tendencias, Color y Contrastes. La preservación de las culturas, la conciencia por el cuidado del planeta y la importancia por el ser son temas que orientarán las decisiones de los consumidores en la temporada otoño-invierno 2019-2020. Estas son las cuatro macrotendencias que serán protagonistas. Nómadas globales, custodios de la tierra, revolucionarios creativos y autorreflexivos. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.